¿Alguien en quien pienses en los momentos difíciles? ¿En los momentos difíciles? Pues mira, yo me acuerdo mucho de Jorge Pérez Troya, que era un señor que estuvo en la guerra en España, luego estuvo en un campo de concentración en Francia, después se fue a la resistencia francesa, lo cogieron, lo metieron en un campo de concentración en Mannhausen, sobrevivió y formó parte de los comités de resistencia dentro de Mannhausen y después se incorporó a la lucha por la democracia en nuestro país. Bueno, si alguien como ellos fue capaz de hacerlo, si fueron capaces de organizarse y de resistir dentro de un campo de concentración como Mannhausen, lo nuestro es un juego de niños. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. ¿Descansado para lo que viene? Vaya. Bueno, te voy a enseñar un vídeo lo primero, ¿vale? Y luego ya pasamos a las preguntas. Con un momento en el que no podemos pagar o preveemos que no vamos a poder pagar, ¿no? Porque vemos que se nos va a acabar la prestación en tres meses o porque nos van a echar del trabajo y ya no vamos a llegar a pagar la letra o todo este tipo de cosas. Evidentemente los bancos son a priori más fuertes que nosotros, pero el planteamiento es hacer esa suma de esfuerzos entre todos y todas para convertirnos en más fuertes que ellos. ¿Cómo te ves tantos años después o varios años después? No son tantos, ¿no? Más o menos, más o menos. Pero, ¿cómo te ves en esta situación, en la situación de antes de Podemos? No me veo muy distinto, la verdad. Y ciertamente una de las cosas que he podido hacer en el Parlamento ha sido poder dar la batalla contra los bancos. Y tanto en la Comisión de la Crisis Financiera, cuando se tramitó la Ley de Cripto Inmobiliario, es decir, en cierta manera, y en otras cosas que hemos ido haciendo durante toda la legislatura, yo en lo que digo ahí me sigo identificando plenamente. Y en muchos de los problemas que se planteaban ahí, creo que siguen todavía muy vigentes y siguen siendo un grave problema para mucha gente en nuestro país. ¿Quién es Rafa Mayoral? ¿Una anécdota que determine tu inicio de militancia? Bueno, el inicio. Yo es que, no sé, empecé en el Instituto haciendo cosas. Me acuerdo que la primera cosa que estuvimos preparando en el Instituto fue la huelga del 14D. Yo tenía 14 años, iba a cumplir 15 a los pocos meses. Y la militancia para mí es un compromiso vital, una manera de darle sentido a las cosas, el poder trabajar colectivamente y poder decidir qué hacer. Y cómo los sueños de un mundo diferente se pueden empezar a concretarse, creo que, bueno, le da sentido a muchas cosas. ¿Qué significa para ti esta profesión que has elegido? Mi profesión es picaplaitos. Soy abogado. Lo que pasa es que, bueno, pues un abogado al servicio del pueblo. Hay muchos abogados que están al servicio de los grandes poderosos. Y yo, la verdad, que pensé que con mi profesión podía aportar algo a que las cosas fueran diferentes, ¿no? Y a que la gente pudiera tener la posibilidad de defenderse frente a esos grandes que se creen omnipotentes y que lo pueden todo, ¿no? ¿Recuerdas un número aproximado de desahucios en los que hayas estado, en los que hayas participado? ¿Y cómo describirías el ambiente, la sensación, para alguien que nunca haya estado? A ver, yo, dar un número me resulta muy difícil. No sería capaz de dar un número. Además, es algo en lo que te identificas más en una lógica colectiva, mucho más que individual. Y en ese momento, bueno, pues tú haces lo que te toca. En mi caso era, pues, toda la parte más jurídica intentar aportarlo en el proceso, intentar evitar que se pudiera, que se produjera el propio desahucio y ese tipo de cosas, ¿no? En aquellos momentos en los que estabas en el desahucio y que podías acceder a la vivienda y podías estar con la familia o con la persona que ibas, ¿qué se respiraba? ¿Qué sensación había? ¿Qué sentimientos? Bueno, eso cuando nos dejaban entrar las casas. Hay veces que no, bueno, si el perímetro se ponía antes, a veces ni siquiera dejaban que la gente estuviera asistida, ¿no? Durante el procedimiento, pues, fundamentalmente, es una mezcla de esa situación, es una mezcla de impotencia por una parte y luego también, pues, bueno, pues en determinado momento también, cuando se consiguen parar, pues yo creo que también hay una sensación de empoderamiento colectivo de que es posible que los grandes puedan perder y los pequeños puedan ganar, ¿no? Un poco la lógica de David contra Goliat, ¿no? Es una lógica un poco parecida, quizás. ¿Hay casas para todo el mundo? Se supone que sí, las cifras dicen que sí, si no habrá que hacerlas, las que falten, y a muchos habrá que rehabilitarlas, porque muchos edificios que estaban a punto de ser entregados se han dejado que se caigan a pedazos mientras se los quedaban fondos buitres a precios estiraos, ¿no? Posibilidades de que todo el mundo tenga una vivienda digna, sí, es posible, pero hace falta tomar esa determinación política y esa decisión de que las haya y eso significa que va a haber que para que eso ocurra, pues algunos se van a sentir molestos, se pueden sentir molestos las entidades financieras, se pueden sentir molestos los fondos buitres, se pueden sentir molestos estas nuevas empresas que no pagan impuestos que se llaman socimis, se pueden sentir molestos aquellos que viven de la especulación inmobiliaria, es decir, va a ser molesto para una minoría, pero se puede hacer garantizando los derechos de todos. Después de tantos años de militancia, de lucha, decides meterte en Podemos, ¿se vive de manera distinta como diputado en el Congreso? A ver, son dos cosas distintas, una cosa es cuando yo empecé a militar en Podemos y otra cosa es cuando ya soy representante público, ¿no? La militancia de Podemos es un momento político determinado donde existe la posibilidad de que cambie el mapa político en el país y donde me planteo la posibilidad de que yo pueda aportar cosas en ese proceso y bueno, pues me decido y participo. La entrada en la institución es distinta, porque la entrada en la institución es empezar a relacionarte con gente que te siente extraño, ¿no? Nosotros, yo entendí realmente la palabra plebeyo y la palabra patricio cuando entré en el Congreso, ¿no? Porque nosotros éramos, obviamente, aunque teníamos un acta de diputados tan válidas como la del resto, nosotros éramos plebeyos y ni éramos plebeyos por nuestra propia condición y no solamente por nuestra propia condición, sino por los intereses que nosotros íbamos a defender allí, ¿no? Allí se hablaba siempre con muchos eufemismos, nunca se utilizan nombres propios, ¿no? Entonces, cuando hablas de problemas, pues parece que los problemas nadie es responsable de ellos. La diferencia nuestra al entrar en las instituciones fue precisamente ponerle nombres y apellidos a los responsables de muchos de los problemas que hay en este país y a no tener ningún problema en pronunciar los nombres y los apellidos de algunos que se suponían intocables. Creo que eso es importante en una democracia, que haya fuerzas que su única lealtad sea con la gente trabajadora de este país. Creo que ese es quizás el mejor aporte que hemos hecho a la democracia. Es verdad que el tema de la vivienda fue uno de los temas principales que distanció a Unidas Podemos del Partido Socialista durante las negociaciones. ¿Por qué no se acepta ese ministerio? Nosotros lo que planteamos básicamente es que si asumimos determinadas responsabilidades es para poder hacer cosas. Pero si todo lo relativo a la provisión de vivienda está en el Ministerio de Fomento y todo lo relativo a la regulación jurídica de los procedimientos que determinan que la gente esté en indefensión, que no se pueda defender y que se produzcan desalojos forzosos sin alternativa habitacional, que están prohibidos por el PIDES y eso está en justicia, pues al final no queda en absoluto claro para que planteaban que pudiéramos tener la responsabilidad del Ministerio de Vivienda si realmente esas competencias estaban repartidas en otros ministerios y no suponían necesariamente un cambio y limitaban la posibilidad de realizar determinados cambios. ¿Hay que construir más vivienda pública? Sí, pero no solo. También hay que rehabilitar la que hay y hay que ver qué ha pasado con las viviendas que se pasaron a los fondos buitre y que han terminado constituyendo o articulando espacios de aumento artificial del precio de las cosas. También hay que ver qué ha pasado con el rescate bancario. Se les dio mucho dinero a los bancos, tenían muchas viviendas y dónde están esas viviendas que serían tan útiles en estos momentos para poder hacer política de vivienda. Eso también hay que saberlo. ¿Cuántas viviendas hay vacías en estos momentos? ¿Cuántas viviendas están vacías y abandonadas? Y luego, ¿cuánta gente está en estos momentos viviendo en el alambre? Es decir, viviendo en absoluta precariedad, teniendo que vivir en edificios que fueron abandonados por los bancos y por los fondos buitre para dejar que se deteriorara el entorno y que se han tenido que meter a sobrevivir. Se calcula que puede haber más de 200.000 personas en esa situación. Bueno, yo creo que hay que tener una política integral de vivienda que se enfoque desde el punto de vista de los derechos y que se ponga encima de la mesa cuáles son los recursos que hay en el país para ver cómo podemos garantizar que ese derecho se convierta en una realidad para el conjunto de la población. Y eso implica construir, pero sobre todo también implica rehabilitar y implica poner las viviendas en manos de la población e impedir prácticas de especulación inmobiliaria. Tras cinco años hay gente que está muy desencantada, decepcionada, algunos cansados. ¿Lo entiendes? Y si lo entiendes, ¿qué les dirías? Es cierto que el debate público y el que se trasciende a través de los medios de comunicación es un debate más de politiquería que de política y eso creo que hace que la gente se aleje realmente de los debates que se están produciendo, los debates de fondo. Si nos fijamos en cuántas veces hemos discutido sobre muchas tonterías que se hablan en el Parlamento y las pocas veces que se ha hablado, por ejemplo, de la ley de crédito inmobiliario o de otras medidas que afectaban directamente a la población. Creo que ahí tenemos un reto de ser capaces de ver lo que nos estamos jugando ahora. Creo que ahí tenemos una batalla que es ser capaces de plantear cuáles son los verdaderos debates políticos que se están dando porque muchas veces las confrontaciones no se están produciendo con los partidos políticos sino con los intereses económicos que están detrás de esos partidos políticos. Y creo que lo que hay que plantear a la gente es que escuchen lo que dice el Poder Económico, que escuchen a la CEOE, que escuchen a Ana Patricia Botín y que vean cómo están intentando que no haya democracia en nuestro país y decidir que haya fuerzas políticas que no podamos participar del Gobierno. No es nada nuevo, lo han hecho las cloacas del Estado en conexión con el Poder Económico y el Poder Mediático. Bueno, yo creo que tenemos que enfrentarnos a esta situación pensando en las cosas importantes. Y creo que, después de cómo lo ha pasado la gente durante todos estos años de crisis, me parece que no nos podemos permitir la resignación. creo que la resignación lo único que nos puede condenar es a la precariedad como forma de vida. Y creo que precisamente ese es el primer reto con el que tenemos que enfrentarnos ahora, que no queremos que la precariedad sea una forma de vida para las mayorías sociales en nuestro país y que creemos que es posible construir una sociedad de derechos. Una sociedad de derechos que la construimos entre todos y todas. Y creo que ahí es donde vamos a tener quizás el reto en el futuro, pero sobre todo hay algo que yo creo que es importante y es que no se pueda afrontar las situaciones políticas con el miedo como acompañante. Creo que una de las cosas que nos enseñó el 15M fue precisamente sacudirnos el miedo y empezar a pensar que es posible que las cosas sean de forma distinta. Creo que tenemos que ser capaces de agarrarnos ahí y de agarrarnos a lo que ha sido el ejemplo de la gente trabajadora en nuestro país para enfrentarse a todos estos años tan difíciles para marcarnos el camino de hacia donde tenemos que ir, que es poder construir esa sociedad de derechos para todas. ¿Ha merecido la pena? Sí, sin duda, claro. Darle sentido a la vida siempre merece la pena. Salir de la esfera de lo individual y ser capaces de plantear, construir cosas en colectivo y ser capaces de trascendernos y pensar que las cosas van mucho más allá de lo que opinamos individualmente o de lo que vemos individualmente y pensar en construir un nosotros y un nosotras, creo que eso siempre merece la pena. Quizás es de las cosas más hermosas de la vida. Vale, ¿y un mensaje a la cámara? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Un mensaje de ánimo para estas elecciones, para esta campaña que viene? Bueno, pues que cuando la gente de abajo se junta, cuando la gente de abajo se organiza y cuando la gente de abajo se mueve, los de arriba se tambalean porque así se puede. Ya está, estoy llorando. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!